En el comentario anterior, tienes parientes que han en la enfermedad y tú de una u otra forma te preparas emocionalmente. Te preparas emocionalmente. Y cuando surge el fallecimiento de ese pariente cercano querido, tú de una u otra forma ya estás preparado, porque sabes que está en cama, que está enfermo, que tiene una enfermedad terminal y ya te has preparado. Pero cuando es de esta forma, inesperada, cuando no te lo esperas, Johnny Ventura salió de su casa normal el día de hoy, que en la mañana cumplió su jornada, su rutina normal del día, y es en horas de la tarde, cuando él siente una pequeña molestia, lo trasladan al centro médico, y surge la información, se da la información del deceso del caballo mayor Johnny Ventura. Trascendió en los medios que al parecer se tomaron un tiempo para trasladar a Johnny Ventura al centro médico privado. Hicieron varias llamadas al 911. Y el 911 no respondió a las llamadas. Nunca llegó. Eso trascendía en los medios de comunicación. Hoy, está ahí, la empresa de comunicación es claro, la empresa de comunicación es claro, amigas y amigos, la empresa de comunicación es claro, tenía una gran avería, tenía una avería y la comunicación fue todo un desorden, fue todo un caos en el país, para aquellos que utilizamos esa red comunicacional, pero independientemente de eso, el 911 es deficiente. A usted le pasa algo y es mejor que llegue el diablo, no el 911, porque no llega, ¿eh? Disculpen el término. Llega, pero no llega con la prontitud y la rapidez necesaria, y se sobreentiende que es un sistema de emergencia, y cuando hablamos de emergencia, hablamos de rapidez, y eso es lo que menos tenemos, rapidez. Esto no quiere decir que eso influyó, por ninguna circunstancia, en el deceso, pero sí trascendió que en múltiples ocasiones llamaron al sistema 911, y que estos nunca llegaron para trasladar a Johnny Ventura a la clínica. Bueno, Johnny Ventura hace unos días en una entrevista habló de lo que era la vida, de la visión de lo que era la vida para él y de lo que era la muerte. Este video también está circulando en las redes sociales y yo quiero que a ustedes le pongan mucha atención. La vida es ese periodo de tiempo que todos, todos quisiéramos que fuera eterno. Lamentablemente, y en este caso, insisto en que lamentablemente, no siempre es así. Bueno, es una pena, ¿eh? Vamos a colocar nuevamente el corte, señor director. Me llamó muchísimo la atención, por eso quise compartirlo con ustedes. Vamos a ponerlo nuevamente. Ustedes escuchen lo que pensaba yo en Johnny Ventura de la vida. Escuchemos. La vida es ese periodo de tiempo que todos, todos quisiéramos que fuera eterno. Lamentablemente, y en este caso, insisto en que lamentablemente, no siempre es así. Bueno, y es así, es totalmente cierto, lo dicho por Johnny Ventura. La vida, lamentablemente, no es eterna. Muchos quisiéramos que nuestro periodo en el plano terrenal fuese eterno, pero lamentablemente no es así. No es posible la vida eterna. Los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y fallecemos. Esa es la ley de los seres vivos y con relación a la muerte, la muerte no tiene excepciones. No hay excepciones con la muerte. A todos nos toca en el momento indicado. dice Humberto Zurita, en un capítulo de la dovela La Reina del Sur, esa serie fantástica de Telemundo, haciendo el papel de don Epifanio Vargas, él decía, cuando te toca, te toca, aunque te quites. aunque quieras quitarte, cuando te toca, te toca, lamentablemente. Cuando te toca irte, es inevitable y no hay vuelta atrás. Todos tenemos un periodo de tiempo acá en el plano terrenal, pero algún día llega su fin. ¡Gracias!